Hola, ¿de Ana? Sí. Guapa, ¿eh? Bien. Mira lo que tengo aquí. Falca, pero tan bonita. Mira, ¿eh? No quiere, no quiere. ¿No quiere chuches? No, creo que no. Ella prefiere que la coja en brazos, Pili. Eso quiere ella mejor. ¿Verdad? Qué cosa más fina y más guapa. Ahora va a correr ella un poquito. ¿Eh? Qué chiquitita, ¿eh? A ver los dientecitos. Uy, qué dientecito más lindo. Uy, qué bonita. Preciosa. Uy, pues venga. A correr un poquito. Venga, gorda, corre. Venga, a correr. Ese cuerpo precioso. Venga. Venga. Venga, salta. Venga, a correr. Venga, a correr. Hola, bonita. Hola, mundi. Hola, linda. Hola,拙e. Hola, ¿te vas a tomar? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal?